¿Cómo estás, amor? Estoy bien. ¿Y tú? Estaba tan emocionado porque esto saliera, ¿sabes? Sí, yo también. Me encanta la canción. Me encanta que la gente esté siendo tan receptiva. Está siendo muy amable con ella. Lo sé. Les encantó, creo, ¿verdad? Creo que sí. Todos mis amigos dijeron que les encanta, así que yo dije, está bien, está bien. Sí. ¿Cómo estás tú ahora mismo? Acabo de llegar a Los Ángeles y, Dios mío, estamos vistiendo de rosa. Sí, lo estamos. Llegué a la casa de mi amigo y le dije, necesito un pijama o algo. Ya, ¿sabes? Puedes prestarme esto. Sí. Pero, pero, pero lo que decía sobre el ventilador, que estaba sudando tanto en esa escena, como, oh, Dios mío, mi maquillaje se va a derretir. Pero, pero no lo era. Te veías definitivamente. Increíblemente bonita, como, tan hermosa. Oh, para. Tú eras, también tu energía. Eras como... Sí, tenías la mejor energía en cámara. Fuera de cámara, también. Mi inglés es una locura, lo sabes. Mi inglés, también es una locura. Pero, Lisa, tienes que enseñarme japonés. I said hi, hi. Tienes que enseñarme. Chica, ¿sabes tantos idiomas? Wow. No. Yes. Solo sé un poco de esto, un poco de aquello. Es como... Sí. Mis uñas están tan jodidas. Desastre, desastre. ¿Podemos vernos pronto, por favor? Me encantaría. Hagámoslo. Sí, deberíamos encontrar una fecha, ¿sabes? ¿Estás súper ocupado estos días? ¿O no estás tan ocupado? Depende. Estoy tratando de ir al estudio todos los días. Trabajar todos los días. Oh, my God. ¡Esta no es...! Oh, my God. Sí. Así que todos los días estoy en el estudio, haciendo música, haciendo música. y tú... ¿Pero qué hay de ti? ¿Qué estás haciendo estos días? Yo, estos días, acabo de terminar mi piloto blanco. Así que ahora tengo más tiempo para concentrarme haciendo más música nueva. ¡Ay, qué hermoso! No puedo esperar para ver eso. ¡Wow! No puedo esperar. ¿Es tu primer trabajo como actriz? No. Sí. Es mi primer proyecto. Sí. Eso va a ser increíble. Por cierto, me encanta el programa. Así que contigo, mejor. Oh, no. No, gracias. Te quiero. Gracias por venir. Por supuesto. No, quería decir que me encanta el video de ti en la bicicleta. ¿En la bicicleta? ¿Estabas en la bicicleta? Pensé que eso fue increíble. Me encanta. No podía entender, pero luego había subtítulos. Y me encantó esa entrevista. Te ves muy bien. Y la bicicleta y todo. Oh, eso es muy gracioso. Gracias. Pero escucha, diviértete y nos vemos pronto. Sí. Sí. Me gusta, ¿vale? Gracias por venir. Oh, ¿estás increíble? Sí, of course. Adiós, adiós. Besito. Bye, bye.